No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 25 de enero. La iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo. En su viaje hacia Damasco, cuando aún maquinaba amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús, glorioso, se le reveló a Saulo en el camino, eligiéndolo para que, lleno del Espíritu Santo, anunciara el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo. En su conversión, más que en el esfuerzo humano de Pablo, se evidencia la bondad y la acción divina. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Marco, capítulo 16, del 15 al 18. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. La fiesta de hoy, de San Pablo, nos invita a convertirnos. También nosotros, en nuestro camino de seguimiento de Jesús, en la oración del día que hacemos en la colecta, decimos, concédenos caminar hacia ti, siguiendo su ejemplo, y ser ante el mundo testigo de la verdad. Y en la poscomunión que también celebramos después de la misa, que la Eucaristía de hoy nos encienda en el fuego del amor que arrabasaba el corazón de San Pablo y lo impulsaba al servicio de todas las iglesias. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. En estos relatos que escuchamos de San Marco se reseña el mandato misionero de ir por todo el mundo a proclamar la buena nueva a toda la creación. Esta consigna es muy oportuna cuando estamos celebrando la vocación de un apóstol tan admirable como San Pablo. La misión es para toda la comunidad cristiana. Los apóstoles, en primer lugar, y entre ellos, Pablo, a título especial, aunque no fuera de los doce primeros, cumplieron con heroica generosidad este encargo de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Es lo que el estribillo del Salmo que también leemos en la Eucaristía de este día ha hecho repetir. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio, siguiendo así el espíritu del Salmo 116. Alaben al Señor todas las naciones. Amado Señor, Haz que cada vez más te conozcamos, amemos e imitemos como San Pablo. Suscita muchos y santos apóstoles que aviven el cálido soplo de tu espíritu para que, conociendo tu palabra, seamos ardientes comunicadores de ella para que todos los que la escuchen puedan también reconocerte como Dios y Salvador. Amén. Amén que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.